y ahora hola amigos ya que estoy haciendo la misma comparación la misma comparación de él el efecto que hice con el jotón ampero ahora la diferencia que estoy haciendo es que lo estoy haciendo el amor se tomé un efecto cualquiera en este caso y traté de igualar los parámetros que tenía que tenía este, el US Gold 100 TS viene siendo el Friedman viene siendo el Friedman, o sea se los digo porque porque yo tengo por aquí por aquí tengo un, voy a tener que comprar en alguna oportunidad y en la emulación, no sé si se puede ver ahí no sé si se puede ver ahí, ahí se podrá ver, sí, ahí está y este es como la emulación, voy a colocarle para que se vea ahí está y este es como la emulación del Friedman que trae el pedal chico de la mano entonces por eso sé que el US Gold el US Gold es el que corresponde ya, bueno, aquí le coloqué este todo el 84 porque en realidad le coloqué el L34 y estaba como muy agudo, no sé, y los de abajo no me gustó ninguno creo que ese fue el que más funcionó la ganancia 68, los bajos se los bajó un poquitito los medios igual y los agudos igual un poco el Pre-Am 82 para darle cuerpo el BIA 63 para darle ese brillito fino que tiene el Master lo manejo en 50, es cosa de gusto subirlo o bajarlo ya, en la caja, en el otro empero, eh, ocupa una una 4 por 12, eh, dice Greenback pensé que la probé acá, traté de cargar algunos IR, cargué el mismo IR pero no, no me dio el tono hay que decir la verdad entonces ocupe, eh, este mismo que trae que es US Gold 712 que lo trae el amor, el número 32 y dice estos parámetros que siempre los ocupo 25, centro 25, en el otro centro 4, 53 la distancia 12, acá el High Cut me dio en 7581 el Low no lo ocupe, en esta, para poder llegar al tono ya, y a eso le tuve que agregar este ecualizor donde tuve que bajar menos un dB en el Low a lo mejor lo podría haber arreglado aquí porque están pocos, pero en realidad, eh, no sé medio con este con el otro no me daba ese sonido y más o menos queda sonando así pero si se dan cuenta, tiene harto más, tiene harto más, eh, más dinámica igual el, el, el efecto, la distorsión o bien chaquetea claro, a este le coloqué un reverb igual que el otro, un Hal ya va menos con los mismos parámetros y el Delay ocupe un análogo como el que está en el otro lado, en el de J-Lamper y queda sonando así y 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 Ahora hay que considerarte que está grabado con celular y tiene un poquito más de médica Tiene como el mismo tono, tiene como el mismo tono exclusivamente Y a este le agregué, por ejemplo, le agrego este, que es un purebust Y le da un poquito más de definición Y le da bastante definición para recargar Bastante definición Y esto, yo haciendo como el 2 de drive, le bajé el drive acá Le cambié el tono y el output El día de aero en basura Que bien, solamente le faltaría volumen, pero eso se puede agregar con la misma caja Al hacer un preset de legal tal Pero esto sería como el preset Ahora, cosa curiosa Me dio el ecualizador Me dio entremedio de estos dos Entremedio del amplio y la caja Eso es importante, ¿eh? Porque el ecualizador, siendo que es simple, le bajé solamente un db acá Pero lo cambio acá y cambia todo No tiene otro color más enredado Acá no Acá como que le dio definición entre los dos Entonces, bueno Esto es cosa de ir jugando De ir jugando con los parámetros Y se van dando cuenta de que De que cada vez la van a ir dominando mejor O de acuerdo al sonido que necesitan Lo van mejorando Este es el mismo Friedman Que lo vamos a colocar acá Lo vamos a colocar Lo vamos a poner Friedman Es Friedman Friedman Solo lo vemos Friedman Solo Seguimos Chiquillos Eso sería Para que se den cuenta Que se pueden hacer los efectos Con las dos pedaleras Y puede llegar a bueno A bueno Sonido Listo, chiquillos Estén bien No se olviden de suscribir No se olviden de suscribirse